La Virgen María La Virgen María Porque reina de tierra y la tierra, y madre de Cristo no la he hecho Dios. Y hoy te salve, en mi tierra, llena es de gracia, conmigo el Señor. Y hoy te salve, en mi tierra, llena es de gracia, conmigo el Señor. Porque el hijo que en tu sueño tenga, abran de la madre, eres tu salvador. Y ella le escuchó, y ella le escuchó. Y le dijo, yo soy muestra y clava, y háganse contigo lo que quiera Dios. Y ella le escuchó, y ella le escuchó. Y le dijo, yo soy muestra y clava, y háganse contigo lo que quiera Dios. Y ella le escuchó, y ella le escuchó. Y le dijo, yo soy muestra y clava, y háganse contigo lo que quiera Dios. Háganse contigo lo que quiera Dios. Háganse contigo lo que quiera Dios. Háganse contigo lo que quiera Dios.